Urge que las autoridades de turismo municipal y el consulado estadounidense apoyen la trayectoria solitaria de ese ciudadano norteamericano que tiene cuatro meses en el destino, viaja solo y sufre de una aguda discapacidad y antes de que surja algún abuso en su contra. Este turista, que dijo proceder de Oklahoma, en donde se encuentra su familia, no solicitó ayuda de ninguna especie, pero ante la falta de más rampas para el acceso de su silla de ruedas a las calles, circula en sentido contrario en las angostas vialidades de Playa del Carmen, que en este momento se encuentran abarrotadas de camiones de turismo, de vehículos particulares y de los coches de siempre por este periodo vacacional que se vive. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.